¿Aló? Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Sin temas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se queda solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi alma ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda el agua del mar podrá pagar Todo el amor que me enseñaste esto a sentir sin ti Yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si tú te vas no quiero nada Seguiré cantando con la luz apagada Y aunque la tierra me quito tu mirada Aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y escucha, escucha, escucha Abriga bien el pellejo Quieres llegar a viejo Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se queda solo gritando Pero a medio amor Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi alma ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar Podrá apagar todo el amor que me enseñaste Y de tu sentir sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y nuestra primera producción Sonando y gustando Con salto yay ¡Hey! Con salto yay ¡Gracias!